El bosque es un ecosistema que purifica el aire, transmitiéndonos oxígeno. Sin ellos simplemente no existiríamos. Aparte de la vida, nos ofrecen varios beneficios y recursos, por ejemplo, la madera. Gracias a los bosques, la flor y la fauna se mantienen. Y esto forma una cadena que si se rompe en un futuro nos puede afectar severamente. Los árboles no se mueven ni pueden hablar, pero eso no significa que no puedan sentir. Debemos respetarlos. El planeta es un hogar para todos, no solamente para los humanos y sus necesidades. Tractémoslos como se queremos. La humanidad los está destruyendo y así logrando la deforestación. Acompáñanos este 5 de junio a salvar a los bosques, plantando por lo menos un árbol. En tu casa. En el parque. En tu colegio. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Cuidémonos. Protéjelos. Quiéneslo. Todos queremos un mundo mejor para nuestras futuras generaciones. Trabajemos en ello. Qu薬 de laibilidad.